No, no, no. La vuelta es malao, vuelta es malao, vuelta es malao No, ya no, pues No, pues, pero es que tú vas a confundir, pues Es que tú hiciste así, sí, sí, no, no Ñaño, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Yo, 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 yo Ok, ¿y tú cómo te llamas? Víctor Víctor, venganse más para acá, no se me vaya para atrás Bueno, muchachos, vamos a participar en el juego del Cielo ¿Se han escuchado, no es cierto? Ajá ¿Tú sí has escuchado este juego? Sí Vamos a participar, muchachos, en el juego del Cielo Y les deseo la mejor de la suerte para ustedes dos, ok ¿Estamos bien? ¿Estamos Melo? Claro ¿Estamos Melo? Simón Simón ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es eso? Sí, sí, sé que es Mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo, tengo un apoyo ¿Qué dices apoyo? Déjame ver Los callos, los callos son esos de ahí Ay, hijo Ñaño, ¿quieres participar por el juego del Cielo? Ya ¿Qué te gustaría ganarte a ti en este, en este, en este juego? Un Play 3, una casa, un carro Ah, ya listo, bueno, ya estamos participando en este mismo momento Bueno, cuéntame, tú alguna, solamente un minuto Dale Pero solamente un minuto, tú no puedes decir ni la palabra, ni si, ni no ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ah, ya, ya Bueno, ¿alguna vez has tenido un Play 3 tú? Nunca Nunca, nunca, nunca Pero hágase más para adelante porque no me entra en la cámara Bueno, cuéntame, ¿cuántas peladas has tenido en toda tu vida? Ahora de contarlas Apreta de mano, apreta de mano Apreta de mano Apreta de más mano, más mano O sea que tú no tienes muchas manos No Es que La perdiste Diste no ¿Qué tal, Wallace? Estamos aquí en el Parque Samanes Con uno de los mejores Uno de los mejores que ha parido el mundo Todo contento Saludos a la Isla Trinitaria para los brothers Ahí, a los diri diri Mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, ñaño? Sí, sí, todo bien ¿Todo bien? ¿Todo bacán? Sí ¿Qué tú haces por acá? Estoy jugando pelota ¿Jugando pelota? Y cuéntame, ¿qué se siente ser un pelotero? Es algo excitante Ah, caray Imagínate que la cámara es una pelada ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo la enamoras tú? Le diría Quisiera ser el sol para darte todos los días ¡Puta, qué asco! Y ya estamos participando, mi brother Te deseo la mejor de toda la suerte, ñaño ¿Vas a ganar o vas a perder aquí? Voy a ganar Bueno, cuéntame ¿Cuánto tiempo tú tienes viviendo allá en la Isla Trinitaria? Tres años ¿Tres años nomás? Sí ¡Pendejo! Tu cara se me hace como conocida Espérate, espérate ¿Yo dónde te he visto? ¿Dónde te he visto? ¡Me comió una salchipapa! Ah, el gordito de la salchipapa Pues claro Oye, cuéntame, cántame esa canción famosísima A ver Me comió una salchipapa Ya estamos participando en este rato Te recomiendo que por favor pongas mucha atención a lo que yo te iba a decir Para que puedas ganarte ese iPhone Pro 11 Max ¿Ok? Claro Ok, bueno, ya estamos jugando Bueno, cuéntame, ¿qué tú hacías por acá? Vine a jugar pelota con mis panas ¿Tú a qué te dedicas? A estudiar ¿A estudiar? ¿A qué más? Yo quiero que tú me cuentes, ¿qué haces en tu día a día? Estudiar ¿Solamente eso nada más? Claro, pues eso es lo que me ayuda a salir adelante O sea, tú quieres ser un profesional Claro ¿Qué clase profesional quieres ser tú? Abogado ¿Un abogado? ¿Un gran abogado? Sí, eso ¿Pero de los buenos o de los malos? De los buenísimos, supongo, ¿no? Claro, pues del país Para poder salir a otros países, ¿sí o no? Claro Ya, bueno, ¿y qué harías tú si vas a otro país? Ayudar a personas ¿Qué países que te gustaría conocer a ti? Colombia y Estados Unidos ¿Y qué conoces Brasil? Tal vez, un futuro puede que... ¿Pero ya conociste Brasil o te habías ido a Brasil? Es un futuro ¿Y a Rio de Janeiro has ido? Es un futuro Bueno, bueno, cuéntame, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Abogado ¿Solamente un abogado? Claro Bueno, ya tenemos un minuto, tenemos otro ganador Eso es, mi brother, te felicito Tenga, esto es todo suyo Espero que lo disfrutes ¿Qué piensas hacer con ese regalo? En serio, vale, quiero agradecerte por todo lo que has hecho hoy día Y en un futuro Y muchas gracias ¿Sabes? ¡Alante! Otra oportunidad, otra oportunidad A ver, ¿qué? A ver, a ver Otra oportunidad Vamos a darle otra oportunidad Pero que haga algo Algo interesante Bueno, ya que sabes barronear muy bien con tu mochila Estamos ya en la segunda oportunidad Es la segunda o la tercera Ya hasta me olvidé ¿Qué era? Como la quinta La quinta ¿Qué número de oportunidad es? La segunda Ok, ñaño Te deseo muchísima suerte Bueno, cuéntame ¿Quién te enseñó a ti a marronear? De por ahí, de por ahí ¿Pero quién? ¿Quién específicamente te enseñó? Una persona ¿Pero qué? ¿Alguna pelada? ¿Un pan o quién? En YouTube ¿Tú ves tutoriales en YouTube? ¿Sí? No, no, no ¡Vete, huevada! Hey, espérate un momento Antes de continuar viendo mi video Me gustaría que te suscribas aquí a mi canal Para que continúes viendo más videos No te olvides también seguirme en mi cuenta de Instagram Yo estoy como Wallace Da Silva Ñaño, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien Esa, ella tú sabes, ñaño A ver, una pregunta ¿Cómo te llamas tú? Rosalía ¿Rosalía te llamas tú? Rosalía ¿Tú te llamas Rosalía? No, Rosalía es mi pelada Ah, Rosalía es tu pelada ¡Mmm! ¿Y tú sabes bailar ese paso de la Rosalía? Pongo rosas sobre el panamera Pongo palmas sobre la guantanamera Bueno, ñaño Vamos a participar en el juego del cielo ¿Quieres participar? Ya Y ya estamos participando Bueno, cuéntame ¿Tú sabes hacer cascaritas? Normal ¿Cuántas cascaritas haces en un minuto? Eh... Se podría decir uno ¿Una, mamá? ¿Solamente una? 15, 15 ¿Solamente 15? Algo así Ya, pero más adelante Póngase más adelante Bueno, cuéntame ¿Dónde aprendiste tú a hacer las cascaritas? En el barrio Ahí se aprendió ¿Tú eres el barrio Garay? No, no No, no, no La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta No, ya no, pues No, pues Pero es que tú vas a confundir, pues Es que tú hiciste así Sí, sí, no, no Vamos a participar nuevamente Por tercera y última oportunidad Te deseo la mejor de la suerte Y espero que en esta sí Puedes ganarte ¿Qué? ¿Qué suave? No Ya perdiste No lo dudes Ya perdiste Ya estamos participando Chao, chao Vámonos 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 Hola, hola Ajá, sí, hola Hola, hola 3-2 probando Hola, 3-2 probando Mi brother ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mi brother? Todo bien Yo tengo todo pa' acá Perfecto A ver, año ¿Qué tú haces por acá? La verdad Vienes así a pelotar con los muchachos O sea, que tú eres pelotero Algo así O te pelotean No, pues tampoco así Entonces, ¿de qué manera? O sea, de pelotero Sí, de pelotar con la pelota Ñaño, te hago una pregunta ¿Te gustaría participar en el juego de sí y el no con premios? A ver, a ver ¿Quieres ver el premio? A ver No, pues Y el tiempo comienza a correr directamente ahora, Ñaño ¿Cómo te llamas tú? Leonardo 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 Fabio No No Bueno, vamos a darte la cuarta y última oportunidad La primera, güey ¿Cómo que la primera? Es la cuarta La primera Estás perdiendo cada rato Mira la segunda ronda, pues Ñaño, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Ah, no, pues ya te saludé antes Ajá, ya Bueno, vamos a participar Mejor dicho ahorita, rápido Porque si no Se nos va a hacer el tiempo completo Bueno, cuéntame ¿Dónde vives tú? Por allá Por Pájaro Azul Urba Azul Pájaro Azul Pájaro Azul queda en el sur de la ciudad Tal vez ¿Por qué dices tú tal vez? O sea, no estás seguro ni siquiera dónde vives tú ¿Tú alguna vez has vivido en el sur? Contéstame rápido, si no te descalifico A veces, a veces A veces vives en el sur A veces voy para el sur ¿Cuántas veces vas al sur por semana? Por mes voy ¿Cuántas veces por mes? Una nomás Solamente una ¿Y a quién vas a visitar tú por allá? ¿Alguna pelada? A mi tía ¿A quién? ¿A tu mamá? ¿A tu mamá vas a visitar? A mi tía ¿Y a tu tía? ¿Y por qué solamente la visitas a ella? Porque no vi a mi abuelita por allá Bueno, cuéntame ¿Tú eres futbolista, deportista o basquetbolista? Futbolista O sea, tú le haces al básquet Futbolista ¿Al fútbol? Cuéntame Bueno, ¿y en qué consiste esa cuestión del fútbol? Patear un balón así ¿Cuántas veces tienes que patear un balón para que entre al arco? Depende ¿Las tres veces más o menos? Depende ¿De qué depende? La fuerza, la fuerza ¿Y también de qué bola te prende? Bueno, ahora sí, parece que ya tenemos un ganador ¡Bien! Bueno, mi brother Te voy a hacer la entrega de este teléfono móvil Espero que hay Suave, tranquilo Este mamá está nervioso Está ansioso ¿Cómo es la cosa contigo? Ajá, ajá Es que yo quiero el live Toma Es un teléfono móvil Espero que lo disfrutes Sí, boy Que lo puedas No, FreeFive Me invitan hoy en la sala hoy Mándale un saludo para alguien que tú quieras mandarle ¡Hola, mami! Un saludo Y perdón por todas estas tonterías que hice Sí, pero es que es la emoción de estar aquí Frente a un youtuber ahí Mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien Todo bien, todo bacán ¿Tú haces por acá? ¿A quién no le dices? Bueno, ¿cuál de todos los c**itos te gusta más a ti? Chuta, el que tiene el gordito El gordito tiene cara de aguantador Ese gordito aguanta a mi tiburón No mames, qué asco Bueno, vamos a participar directamente ahorita Ya estamos jugando, ñaño Bueno, ¿tú ya has visto este juego anteriormente? Tal vez Bueno, tienes que decir, tienes que hablar Bueno, ¿cuántas veces has visto este juego tú en YouTube? Muchas veces ¿Cuántas veces más o menos? Unas 20 ¿Unas 20 veces? ¿En serio? Más o menos ¿Tú piensas que vas a ganar en este juego? Puede ser ¿Sabes? ¿A qué te me pareces tú? Como que al negro de Guasá con esa gorrita Obvio A Osuna le dicen así ¿Por qué te dicen Osuna a ti? Soy monstruoso Ah, tú eres demasiado monstruoso ¿Tú vives en el sur? A veces ¿Cómo que a veces? Bueno, tú vives en el sur de la ciudad Tú tienes cara de que vives en el sur, ¿verdad? Yo violo ¿En la Trinitaria? Yo violo ¿Ah? A mí me dicen violador Te dicen el violador ¿Por qué te dicen violador? Porque violo No puedo argumentar nada ante esa lógica Bueno, cuéntame, ¿cuántos años tienes tú? 50 50 años, ¿en qué año naciste tú? En el 87 84 24 ¿En el 95? Bueno, ¿cuántos de los que están aquí son tus amigos? Porque no veo a nadie que te esté saludando ni nada ¿Tú eres amigo de él? ¿Tú eres amigo de ese man? Sí Mira, mira 59 segundos Saludos a la gente de Bastión Al bloque 7 Bloque 10 Bloque 10 ¿Dónde andas y yo? Saludos para mi familia y para la mamá de Ronald La mamá de Ronald es mía La mamá de Ronald es mía Si te gustó el video, ya sabes, regálame tu gran like Y no te olvides de suscribirte aquí a mi canal Para que continúes viendo más videos Yo soy Wallace da Silva Y nos vemos al próximo video Y no te olvides de suscribirte, un saludo